Hola chicas, bienvenidos a un nuevo vlog como veis estoy como arregladita y si no lo ves ya que estáis ciegos bien puesto, parece que tenga el pelo grasiento pero no es esto que me compré y no lo sé utilizar bien esto que es como stick wax y es como para hacerte así el pelo y no es como la gomina o la laca que no me gusta el resultado nos gusta este no lo sé, parece que tenga el pelo como sucio no tenemos tiempo para cambiarlo así que así nos quedamos mirad que pendientes más bonitos del Shane obviamente, maquillaje precioso, simple bonito este lip combo es maravilloso de parte de arriba llevamos un top super super simple de parte de abajo llevamos simplemente los pantalones como de la misma tela, así como de rayitas y donde vamos diréis Julia, donde va tan arreglado pues voy a una fiesta de cumpleaños la cumpleañera se llama May cumple 26 años, es nuestra amiga es colombiana, también va a venir James Paula, Agustina o sea, gente que ya conocéis y básicamente vamos como a un hotel a celebrar el cumpleaños que ya como alquilado, ha preparado no lo sé y a comer mucho a beber no lo tengo tan claro yo es que lo sabéis yo no soy una persona de beber yo no le llevo bien lo del alcohol no lo llevo bien no lo llevo bien luego en teoría entran los planes salir de fiesta no sé todavía si entran mis planes porque es que ya os digo a mí es que no me gusta no lo disfruto yo quiero irme a casa a verme una peli yo soy así pero bueno siempre he sido así no es algo que haya cambiado de repente nunca he sido de salir mucho de fiesta me va por rachas pero no así que ya estamos listos y nos vamos nos vamos porque tenemos que ir hasta Itaewon o sea, eso está un poco a tomar por saco vamos a llamarlo así no sé en vuestro país como lo llamamos en España tomar por saco significa lejos muy lejos así que ahí vamos tampoco tan lejos estoy exagerando es que me da una pereza coger el metro que todo lo veo en plan años luz pero bueno vámonos primero y ahí nos encontramos con May que hemos quedado con ella un poquito antes que los demás de los invitados porque la voy a ayudar a hacerse unas fotitos etcétera etcétera así que ¡vámonos! llegamos a Itaewon a ver a mí especialmente Itaewon no me gusta mucho es una zona de fiesta además llena llena y llena de turistas es una zona básicamente donde vienen los extranjeros de fiesta a mí ¿qué quieres que te diga? mirad que bonita atardecer lo que a mí Itaewon no me trae muy buenos recuerdos porque hubo una catástrofe muy terrible que pasó aquí ahora ya creo que casi dos años en Halloween que si yo vengo aquí a mí se me parte el corazón sinceramente me cuesta mucho no sé porque además sigue como hay un memorial como con flores siempre me cuesta mucho verlo pero es la realidad pero bueno cambiando de tema y ya cambiando de tema más bonito ya llegamos al hotel la verdad que nunca había paseado por esta zona de día la verdad mirad esta soy yo hola al parecer este es el hotel y ahora me bajará a buscarnos en teoría chicos hemos llegado a la fiesta estamos intentando ayudar a preparar las cositas finales y estoy cortando queso no hay nada mejor que eso ha quedado súper bien jolín ¿cómo me voy a comer esto yo? a verlo madre mía mini lo que hemos hecho rico literal mirad chicos qué rico hacía tanto que lo comía comida así mirad este pastel me meo mira 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 el pastel que me meo encima la ñera está ahí Paula ha llegado mirad James está aquí Paula también está aquí nada no sé hasta cuando nos vamos a quedar yo aquí tengo muchos sueños así estoy hola amigos mirad el culito se ve gorda aquí se ve gorda aquí ha venido a la comida este pan en tu casa perdona nena es que te voy a meter un clataño uy pero a mí no me apetece nada chicos mira los huevos eso está todo más queso ya está el quesito que hemos comido mucho queso mira mira que gordo es queso para grande mira mira ese yacule antiguo como yacule pequeño ¿no? sí y esto eso es manzanilla ¿cómo va a ser esa manzanilla? eso es un limón de toda la vida ¿eh? hostia yo toda la vida pensando que la manzanilla era de manzana toda mi vida hasta que era una terrilla tanto que bastante normal yo toda mi vida pensaba que la manzanilla estaba hecha escúchame sí o no que pensaba algún momento cuando erais pequeños la manzanilla de que estaba hecha de manzana no está hecha de manzana no ves toma Paula la manzanilla no no espera ¿a qué piensas que está hecha de manzana? por el nombre son unas flores es la flor ¿pero por qué lo llaman manzanilla? eso mismo digo yo me cago en la leche bueno pues Paula más de bullying parecido pero no es lo mismo pero Paula me hace bullying cuando es totalmente normal ¿cómo se ha pensado que a mí me hace suerte? pues porque se llaman igual pues no pues sí no mira estas escaleras ¿quién nos dice dónde vamos? al McDonald's ¿por qué? porque hay hambre claro cierra las dos continua explicando por qué ¿por qué? porque después de una fiesta sí pero yo no he bebido nada ya no hemos bebido ya yo me he bebido un zumito de piña dos zumos de piña yo un poco al lo grande que se le ve la cabeza a James con esta chacota es el alien pon una foto de la película de aliens ya es nuestro barrio ya estamos en terreno conocido familiar terreno achumal y sí mira está James bailar no, 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 no vámonos la última va a llegar paula paula apagas no, no, no chicos hoy es lunes sé que el fin de semana no os he enseñado nada pero es porque pues no ha pasado nada vi al novio pero es que literalmente el plan de este fin de semana no fue nada nada descansamos vamos a un café hablamos muchísimo de cosas súper la verdad que súper interesantes pero como una conversación de uno a uno ahí vosotros no pintabais nada queridos es la verdad pero hoy cambia la cosa hoy hemos quedado con ojo la lista James paula mini nayara y yo porque nayara se nos va chicos nayara se vuelve ha venido de erasmus aquí se va a españa otra vez vamos a despedirla ¿cómo? comiendo chica comiendo vamos a encontrarnos con James para hacer unos recaditos primero por mi ando y ya está y luego a cenar hemos llegado a mi ando James hay que mirar unos zapatos lo ves allí que pone ABC Mart allí al fondo bueno es que James se no ve muy bien sí 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 lo veo ah que llevan las gafas es muy grande vale pues vamos allí primero pues no hemos entrado nos han dicho que no voy a grabar y encima luego nos han dicho que no tenía los zapatos que usted buscaba así que venimos a otra tienda hay que ver qué cosas más adorables que tienen aquí tú querías venir por los Sony Angels para eso instalar Fox solo me voy a comprar uno no la verdad James estos son los que yo te dije que son súper chulos pero no me gustan mira son mucho más currados que los Sony mira ahí están ahí aquí arriba no me vas a decir que estos no son más bonos como siempre que venimos a Myeongdong James tiene que coger su boba yo me voy a coger uno pero sin el boba solo como el té chobalona chocolate milk tea a la chiseo vamos a ver a ver como es tócalo puedes probar ay vale perfecto creo que no lo tengo es el que tiene el corazón en la mata perfecto ay no que río a la alta cosa está llena de lente sí tiene un corazón de cafecito qué adorable antes ayer o ayer no me acuerdo puse en Instagram que me podían hacer preguntas y alguien me puso ¿por qué no los vídeos de James siempre sales enojada? y yo bienvenidos esta es mi cara quiero decir uno mi cara es Yassi y dos cuando James está grabando yo estoy en modo en vida normal quiero decir cuando hacemos vídeos nos ponemos un poco de energía porque así es la vida y así es todo el mundo es que yo o sea cuando estoy grabando obviamente que le pongo de energía porque si no alguien va a mirar mis vídeos pero también hay que entender que no todo el mundo es así todo el rato todo el mundo tiene un momento o sea cuando yo no estoy grabando no voy a estar hablando todo el rato y mi cara es así no puede hacer nada es que me imagino yo en los vídeos de James por detrás yo creo que mucha gente se ha acostumbrado que no digo que sea malo a vernos siempre al 100% o a cualquier influencer al 100% o celebridades que cuando los ves en la calle caminando tranquilamente con su cara y en su café dices Dios mío la ha dejado con el novio está depresiva o no, no, no quiero decir tal vez está en su día normal claro mira mira toda la comida callejera de mi andón vamos a pasar un momentito por la farmacia que necesito una cosita y luego nos vamos a cenar que de cosas mira estos perritos calientes madre mía mira cuánta carne todo esto nos va a costar es ilimitado y nos va a costar 28.000 wones y son como 20 euros ilimitado con la salsa pensábamos que esto era un shawu shawu pero literalmente esto es un hot pot como en Jair y la cuidamos siempre pero ilimitada que bien James y yo ah vale pero tengo que tienes que masticar la escena vale chicos ha llegado el momento de la cena no ha llegado el momento de la cena de sacar el tema podemos hablar un ratito de la sociedad del anime ¿quién no se la ha visto? yo no la he terminado no sé pues de lo impresionante que fue la película o la historia la historia es que es muy fuerte pero te entra una angustia cuando la estás viendo de pensar hostia que esto es real que esta gente estuvo aquí que esto no es una peli que en esas situaciones tú te vuelves loco yo me la he visto dos veces la segunda vez me la he disfrutado más dos veces porque ya sabía detalles y lo ves más como guay y esto aquí que fuerte porque no sé qué yo me la he visto todo de la sociedad del anime yo me la he visto solo para ver al anime ¿has visto que han sacado como la han grabado o algo así? lo quiero ver pero lo voy a ver con mi novio pues mirad así termina la mesa después de comer te ponen como no, una multa ¿cómo lo llamarías esto? sí, como una penalización una penalización por no acabarte si no nos lo acabamos pero esto no cuenta porque es malo para el medio ambiente exacto malo para el medio ambiente pero mira así se queda qué guarrada es eso pero es que claro cuando tú coges algo de aquí claro que salpica nos vamos pues mira dónde hemos venido este es algo que he comprado karaoke ¿esto? un tango no me lo he comprado ya ostras pero qué fresota claro porque es una fresa tanta de fresa bueno este es mi espejo me veis reflejada traigo malas noticias no tan malas y vienen con una buena bueno qué show os cuento directamente he tenido problemas para editaros el vídeo miércoles así que hoy es miércoles pero como veis no puedo estar editando el vídeo porque tengo un evento al que vamos a ir juntos por supuesto que me han invitado no sé si os acordaréis que fuimos a un hotel con el novio pues este hotel hace como un una cena creo que es no sé conclusión me llevo a Paola porque mi novio porque mi novio desgraciadamente está ocupado no me puede acompañar así que bueno no pasa nada vamos con Paola que también es fantástico que os iba a decir pero parte buena ve más cosas de mi semana parte mala este vídeo se sube un jueves que seguramente cuando lo estáis viendo y si no es que bueno sea cuando sea cuando lo veáis este vídeo se ha subido un jueves y bueno nos vamos ya vamos a salir de casa como vamos vestidos simples porque hay veces que simple es mejor y ya there's so much going on with my hair and makeup el maquillaje ya es maravilloso mirad este maquillaje y el pelo como así engominado nena que me da un asco tío parezco que me ha hecho pagar una vaca queda bonito pero más incómodo y no me gusta no me gusta no me gusta y lo peor es cuando digo a casa me tengo que duchar y esto no hay quien lo lave terrible vamos a salir de casa uy que grande es esto no que vergüenza no hay casi nadie voy a arreglar a la gente no no vamos ahora y así además nos podemos hacer más fotos vale pues venga venga vamos ah Julia hi i mean ah hi let me take a minute la luz es bonita mira que te haces hi hi let me take a minute thank you thank you thank you thank you and then you can ask this one we have some fans 9 and a half 9 and a half oh yeah 9 and a half but you can show the picture or list or story and then you can take the one at UH suite what do you want 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 no entendieron nada de lo que me ha dicho no entendieron vamos a coger algo de beber mira tienen oh la mayoritas y pan cogemos esto y pico 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 vale pues vamos a comer uy pastita nena que rico madre mía espere hay que sacar chocito si lo mas que hemos morido con tiempo porque si no nos hubiamos se ha quedado de pie se ha quedado de pie si sobre todo de que no venga como mucha gente chicos ahora va a empezar como el sorteo se llama así yo soy el numero uno me va a tocar no lo creo que sortean una habitación en su hotel nena que esto flipas maravillas flipas tulipas jajaja no es que no yo no creo que me pueda decir yo no creo que me pueda decir 80? 85 85 ay paula cuando entra tanta gente aquí no 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 cuando han tan mira un momento todos igual que yo no no entonces estoy pensando que no me toque yo pensando que eran 20 personas 72 72 72 no porque son tan altos los números 72 jajaja no nos toca chicos nos hemos quedado hasta aquí para nada sol no 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 sea en esta chicos y hasta aquí nos repitimos del vlog decida adiós adiós